Te animo a diseñar tu objetivo profesional, porque el ser humano es el único animal capaz de anticipar lo que va a pasar y capaz de decidir precisamente qué es lo que va a pasar. Por eso es importante la visualización, cuál es tu carrera profesional y cómo quieres llevarla a cabo. El talento es la conjunción de cuatro elementos. El primero, aquello que te apasiona y desgraciadamente sólo uno de cada seis personas sabe o sabemos realmente dónde está nuestra pasión. Por tanto, te invito a saber realmente cuál es tu pasión. Luego, si eres realmente buena o bueno en aquello que haces, porque puedes ser una persona apasionada, pero no dominar realmente cuál es tu talento. Ese talento que el mercado lo demande, porque evidentemente puedes ser muy buena, muy bueno en algo, te puede apasionar, pero si no hay necesidad, pues realmente no te va a ir muy bien. Y además de que lo demande el mercado que lo puedas monetizar, que lo puedas convertir en un salario, en un sueldo, en tu compensación. Los japoneses hasta conjunción de tu esencia le llaman Ikigai y por tanto es muy importante para visualizar, como te he dicho, aquello en lo que vales, aquello que te gusta, aquello que el mercado demanda y que además eres capaz de monetizarlo. Esos objetivos los tienes que llevar evidentemente a un plano de futuro con una cierta paciencia, perspectiva o como solemos decir ahora resiliencia, porque ese es el objetivo que te va a llevar adelante. Las investigaciones científicas demuestran que precisamente cuando tienes un objetivo y lo quieres llevar adelante, tus probabilidades de alcanzar el éxito son mucho mayores. Y a partir de ahí un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Empezando por tus fortalezas, las que tú consideras y las que considera la gente que te conoce mejor. En términos de cualidades, de competencias, de características, incluso de comportamientos observables. También tus debilidades, que pueden ser aquellos elementos en los que no te sientes tan fuerte, pero que realmente a lo mejor tampoco te puedes dedicar. Puede haber un miembro del equipo que complemente tus debilidades con sus propias fortalezas. Y a partir de tu situación de presente, puntos fuertes y oportunidades de mejora, qué va a pasar en el futuro, cuáles son tus amenazas, cuáles son tus riesgos, cuáles son tus miedos en el camino hacia el objetivo. Y cuáles son tus grandes oportunidades, que viene de la palabra puerto, hacia qué puerto te quieres dirigir. Por tanto, si tienes claro cuál es tu talento, como decía antes desde el IKIGUE, si tienes claro cuáles son tus objetivos, incluso si los puedes medir, y si tienes muy claro dónde están tus fortalezas para mantenerlas, dónde están tus oportunidades de mejora para aprovecharlas, tienes prácticamente asegurado el éxito y por tanto la felicidad. ¡Gracias!